Música Música Oh, estré un pelo ¿Qué es? Estré un pelo, pues Música No sé qué te pasa a ti Ah, te mandan a la fumacar, vamos a ver ¿Y dónde, Mosque, no? Claro, dice que dónde Antes no se podía estar aquí, ya por lo menos hay menos, ¿verdad? ¿Cuánto has matado? No sé, 35, 40 No, tampoco me voy a empezar contando Música 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 Y ya se quedó con el otro ¿Se quedó con él? Claro A mí me trató de buscar Pero ¿por qué elegís a Italia? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Italia? ¿Cómo que por qué? ¿Qué clase de preguntas? Si no es lindo y tal, pero Si no hablas con él ¿Por qué no te quedas con Lonto? Me decía la rubia Que tú hablas mucho con Lonto Si, tú conmigo nada Yo soy diferente Hablas en otro lugar Si, no soy de muchas palabras Y que Lonto tiene la parlantina Que habla Tiene la lengua que habla muy rápida La parlantina Si, la verdad Me gustó la palabra La parlantina ¿Es verdad? Pero tú tienes parlantina ¿Es verdad? ¿No? Y tú eres muy lindo ¿No tienes la parlantina? Sí, habla Como siempre Ay, qué mal Bad boy, bad boy Pobleta, no están ahí con la parada hoy día Me da rabia Es que si es que yo quiero que se vea todo Obvio, si todos queremos lo mismo Por más que le hablabas Están ahí Me salga el gallo como yo Pues no siento nervios ¿Dónde te van a ir nerviosa? ¿Nada? Cero Me operaron de los nervios Vete a descansar un poquito Un día gratis Para que no llores mucho Llegó el momento de que vivamos la tercera eliminación en mundos opuestos La primera de hombres Tony Camo y Fernando se enfrentarán Solo uno de ellos seguirá en competencia Pesa Respira profundo Ahí con todas Dale Ahí con todas Posiéntete nomás Mira Así Jodilo Y te gano Siento ansiedad Ganas Un poco de nervio Estar ahí Mi primer duelo individual Que llegue luego Y poner lo mejor Apoyar mi equipo Y seguir ganando las competencias Sin lugar a dudas Esta es una prueba más Aquí como yo le llamo En esta universidad Que hay que ir superando Y hay que ir haciendo Y como todas las pruebas Hay que tener un temple Y hay que tener una tranquilidad Sin subestimar a la otra parte Aquí Para cuando regrese Aún más ¿Tú confías en mí? Sí ¿Cuánto? Del 100% ¿Tú charlas? ¿Cuánto confías tú en mí? ¿De porcentaje? 100% Perfecto No es claro ¿Tú cuánto confías? En mí No Tengo Bueno ¿Sabes lo que pasa? Es que te corta el pelo No te corto No te corto No te corto Sí se ven muchas diferencias Pero digna Todo gana El que era con roca Yo sabía que íbamos para allá Y sabía que roca iba a ganar Ahora se fue el de suerte 10 minutos Una semana Bueno yo a Fernando lo veo bastante bien Él está mucho más alimentado Mucho más tranquilo Pero yo me conozco Conozco a todos los participantes Porque me he dedicado desde el primer día A analizarlos a cada uno Sin lugar a dudas Yo creo que ahí le voy a sacar mucha ventaja A Tony lo veo No muy ágil Pero sí alguien que se concentra mucho Que puede entregar Momentos de full Y sí Es un buen rival Estoy teniendo ¿Qué se hizo la Fanny del pelo Y creía que se le vía? ¡Horrible! Como unos rulos mal hechos Como WhatsApp Como de WhatsApp El peinado Se parca el vestido de China Están tan maquillándose Ah, chispa No Sí No, pero el karateka me sorprende más No Se maquillan ¿Sí? Súben bien ¿No te gustó? Está barijito Súben ¡Faul! 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 Yo me encuentro con una agilidad espectacular y abismal Y yo creo que, repito igual que antes, no voy a subestimar a la otra parte Pero me encuentro muy seguro Me gano Me vengo con el testimonio a la casa A la casa de futuro Y yo me encuentro con una agilidad espectacular y abismalidad 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 espect Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha iniciado por Tamara y por Daniela, reformándose uno de ellos en el tercer eliminado de esta competencia. Muy bien. También quiero destacar que Sebastián, el otro nominado, se encuentra en esta oportunidad muy cómodo, gracias a haber ganado la competencia de salvación junto a sus compañeros. Felicitaciones, Sebastián, por haber salido libre de este peligroso duelo. Muchas gracias, Sergio. Antes de vivir este nuevo duelo, vamos a establecer un diálogo con el resto de los participantes. Y vamos a comenzar junto a Juan. Muy buenas noches, Juan. Una vez más se vuelven a enfrentar dos adversarios. De una u otra forma se vuelve a enfrentar el equipo de infinito y el equipo de eternidad. Bueno, avalado en tu forma directa de ser, quiero una respuesta franca. ¿Quién te conviene más que salga eliminado en esta competencia? ¿O Fernando o Toni? O sea, lógicamente a mí me conviene que le sea eliminado a Toni, porque nosotros entraríamos a repetir un hombre más. Y necesito que gane Fernando porque lo queremos tener en el equipo. Por otro lado, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Con Toni has tenido momentos durante estas semanas de profunda cercanía y también instantes de separación. Pensando que pueden ser sus últimos minutos en esta experiencia donde ustedes se han dedicado largas horas de conversación. ¿Qué le dirías a Toni? Bueno, hemos conversado bastante. Desearle suerte. Esperemos que gane y nada, porque se quede con nosotros. ¿Te afecta eventualmente su salida? No lo sé, pero que gane el mejor. Si se queda bien y vamos a seguir mejorando en el grupo, que le vaya bien. Bueno, agradezco tus palabras, San Francisco. Gracias. David, por el otro lado, como capitán y como un eximio deportista, ¿cuál es tu vaticinio para este duelo? Bueno, la verdad en este caso las fuerzas son bien parejas viendo a buena y primera la competición. Yo les deseo todo el éxito a Fernando porque en él le encontramos un súper buen partner, un súper buen amigo, con el cual hemos podido compartir varias experiencias de bebida. Con el señor Tonio Nicamo no he podido compartir más allá porque está al otro lado del vidrio. Y yo confío plenamente en las capacidades de mi compañero. Yo creo que a él le debería ir bastante bien. Muchísimas gracias. Por otro lado, muy buenas noches, Camila. Hola. Claramente no has tenido una buena relación. Esta semana no ha servido para que ustedes logren encontrarse. Y es más, en varias oportunidades lo has criticado pública y directamente. ¿Qué piensas? Puede que deje esta competencia en los próximos minutos. ¿Qué le dirías ahora? Creo que él es muy capaz, que si él quiere se va a quedar. Y le agradezco que todos los días trate de integrarse más a nosotros, aunque insisto que aún falta. Nosotros somos súper jóvenes, somos redes ordenados. Él tiene su edad, es más mañoso de repente. Pero creo que si se queda van a ser cositas que vamos a ir superando en el tiempo. Agradezco tus palabras. Marcello, muy buenas noches. Buenas noches. En la vereda opuesta, tú has estado permanentemente acompañando y apoyando a Tony. Sí, claro. ¿Qué le dirías a modo de... Le diría mucha suerte, que creo que no la necesita porque creo que va a ganar sin ningún problema. Él es muy fuerte interiormente y demente y eso lo ayuda mucho. Y por eso yo creo que es muy tranquilo y eso tiene un vantaje muy grande para mí. Su mente es muy preparada y por eso yo creo que va a ganar. Por otro lado, muy buenas noches, Fanny. Hola. También tú has establecido una especial relación con Fernando. Tal vez una de las personas con las que sostienes más cercanía. ¿Qué le dirías en esta oportunidad? Primero que todo le diría que quiero que gane, quiero que se quede acá acompañándome. Que ha sido una persona muy importante acá adentro para mí. Es un amigo, es un compañero muy bueno. Y decirle a Tony que también yo no tengo nada contra él, es una muy buena persona. Y está parejo, que gane el mejor. Pero oye, yo creo que se quede mi amigo acá. Confío en él. Muchas gracias, Fanny. Muy bien, caballeros. Tony, Fernando, como ya lo saben, estos pueden ser sus últimos minutos en una experiencia a la cual ustedes vinieron voluntariamente. Ambos con distintos propósitos. Imagino que ambos también con las expectativas de dejar lo mejor en la cancha y hacer el mejor papel por ustedes, por sus conocidos y por sus familias. Pensando en esto, que pueden ser los últimos instantes, ¿qué le dirían al resto de sus compañeros? Comenzando por ti y tú. Bueno, yo de momento, al final, en caso que me tenga que marchar, que voy a luchar por todos los medios, que si no sea, pues me gustaría dedicar unas palabras. Pero espero de antemano decirle a todos que yo me lo estoy pasando muy bien aquí, que estoy intentando de ofrecer todo lo bueno que puedo ofrecerle a cada uno de ellos. Que aquí estoy disponible para lo que necesiten y que cuando no puedo, pues bueno, soy como humano, como todos. Y que intento de cambiar y de adaptarme mucho, aún siendo siempre yo, pero adaptarme mucho a todos mis compañeros. Pero que aquí estoy para lo que necesiten siempre. Siempre. Y si no, que hagan la prueba. Bien, muchísimas gracias, Tony. De antemano también, muchísima suerte. Gracias. ¿Qué nos dices tú, Fernando? ¿Te gustaría indicarle algunas palabras a tus compañeros? Sí, que los quiero a todos y que son un gran equipo y que en un principio los miraba a huevo, pero ahí cada vez nos fuimos enlazando el uno con el otro y vamos para adelante. Tenemos como cuatro semanas más en el futuro. Perdón, cuando dices que los mirabas a huevo, ¿a qué te refieres? No, porque cuando empezaron a elegir así, no sé, pues tanta modelito, tanta cinturita, pensé que no iban a perrar en las competencias y súper rudas las cabras. Aferrándose, aferrándose. Muy bien. Lo que me imagino tus compañeras, y no solo las damas, sino todo el grupo, esperan de ti lo mejor en esta oportunidad. También vamos a ver cuál es tu nivel de rudeza. A continuación, viviremos entonces un nuevo duelo de eliminación. Se enfrentan Fernando y Tony. Ambos, muchísima suerte. Caballeros, los invito entonces a tomar posiciones. Este tercer duelo pondrá a prueba la fuerza y destreza de los nominados. Cada participante deberá mantenerse de pie sobre tres tambores sin pisar el suelo. A un costado de cada duelista existen 20 ladrillos con un orificio cada uno. El objetivo de la prueba es trasladar 10 de los 20 ladrillos con la ayuda de una barra de fierro y formar una pirámide. El primer duelista que logre armar una pirámide con los 10 ladrillos y rescate el testimonio dorado, ganará la competencia. Ha llegado el momento de vivir el tercer duelo de eliminación en mundos opuestos. Tony, ¿estás listo? Sí. Fernando, ¿estás listo? Sí. Muy bien, caballeros, comenzamos. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno. ¡Ahí, Tony! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ahí, papi! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien, Tony! ¡Tenquilo, viejo! ¡Bien! ¡Silencio! ¡Tenquilo, Tony! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está, Tony! ¡Silencio! ¡Bien! 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 ¡Tenquilo! ¡Ahí se va a pasar! ¡Bien! 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 Sigue también. Apenas. Sí. Se ve ahí. Perfecto. Sigue igual, sigue igual. Corregale acá. Es difícil, dale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Atrás, Fernando, atrás. Lo voy a empujar por la mano. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va. Dale, que estamos. Tranquilo, viejo. Tranquilo tú. Tranquilo tú, Toni. Vamos, Fernando, vamos, 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 Fernando. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando. Está ahí, está ahí. Eso. Pero, Toni, tranquilo. Eso, eso, eso. Le cae la rodilla. Apuye la barra de la pierna. Pues el brazo dijo. Apuye la barra de la pierna. Está puro brazo. Mira, tú tenés el mejor pulso. Uy. Uy. Vamos, Fernando. Tranquilo. Tranquilo. Viejo, tranquilo. Favecito atrás. Así como. Vamos. Te tiro, Toni. Gü medo,趕es university five toちょっと. Uy, duro. U Sí. Tremорate Ser. ¿Cándo quedó? 喜', fue sí. Au Timuríais! Voí, Darán Guz dirí acáp car. Favecito. 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 ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale! ¡Vale! ¡Fuera de una! ¡Ahhh! ¡No! 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 Muy bien caballeros, pido un aplauso para estos dos participantes. Muy bien y quiero felicitar en esta oportunidad al ganador Tony. Felicitaciones por superar este duelo de eliminación. Gracias. Partiendo por ti, ¿qué te parece el desafío y qué te parece haber superado en esta instancia, Fernando? Había momentos en que lo veía y creía que no, porque me daba cuenta de que mantener la estabilidad de ellos, luego en los últimos, siempre los primeros se ponen muy bien, pero siempre que uno intenta hacer una pirámide de algo, siempre los últimos son los que te juegan una mala pasada por haber movido algo. Y creo que perdí mucho tiempo al principio y lo ve de ponerlo todo muy estable. Pero... Pero bueno, estaba asustado porque al principio lo vi que ya le quedaba solamente uno y aún no lo había puesto. Pero bueno, bien. La verdad es que... Fue una competencia muy cerrada pero quiero destacar que en todo momento tuviste el apoyo de tu equipo. ¿Qué te parece ese respaldo de parte de tus compañeros? Es una maravilla que tu equipo te respalde y que te está dando fuerza y la verdad que... Gracias, muchas gracias. Vamos a ir por todas, con todas las ganas del mundo. Gracias. Todo funciona como un desafío entonces para el equipo infinito. ¿Van a arrebatarles las habitaciones del futuro? Claro, vamos a intentar por todas las medidas que ganemos esa competencia y el premio que va a ser irnos al futuro, vamos a luchar por todo ello. Estamos preparándonos con muchas ganas, física, con un capitán maravilloso y mentalmente todos nosotros para conseguirlo. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Antonio. Gracias. Enhorabuena. Permaneces en esta competencia conocida como mundos opuestos. Fernando, en la contraparte, tu equipo no va a poder contar contigo para el desafío de la competencia entre eternidad e infinito. ¿Qué te parece abandonar esta competencia? Bueno, igual quería disfrutar unas tres semanas más en el futuro porque ya es como costumbre ganarle al oponente. Pero bien, volverá si es que llega a haber un reperchaje, más maceteado, con ojos celestes, rubios, dientes parejos, a masacrar. Si tuvieses que hacer un resumen de lo vivido en esta experiencia y si pudieses decirle algo a tus compañeros, ¿qué les dirías? Puta, las cosas aquí se viven en superafricción, piel con piel, estar aquí de 40.000 postulantes, que llegamos que está en la mínima parte, long time, buen cabro, no necesita colgarse del hermano. Coche, bacán, Mariana, mi hermana grande, ese está chalado a la cabeza. Me gusta la Vivi, un ícono así de Vilma, alias la Irma. Ahí en el corazón, cuando iba a dormir con una Playboy cucharita. La Luli, me caía mal pero ahora buena onda, le tengo caleta, respeto, buena onda. Mi hermana morena ahí, y mi capitán, que la lleva. Pianito, por favor. Lo más importante en la vida es... Te alegro tu buen humor y tu ánimo. Para ti esta competencia ha acabado. Uno tras uno irán desapareciendo los rostros y las historias que están tejiendo día tras día este relato conocido como mundos opuestos. Repito para ti, esta aventura llega hasta acá. Le agradecemos con este aplauso a Fernando su participación. Le deseamos a vosotros la mejor suerte. Muchísimas gracias, caballeros, señoritas. Muchas gracias, Toni. Una vez más, felicitaciones. Muy bien, gracias. Fernando, te pido que me acompañes. Estuve a punto de haberle ganado a un ícono televisivo. Le podría haber ganado y feliz, feliz. Con rabia nomás, con rabia. Debería haber masacrado. Como dije, haber estado aquí de 40.000 postulantes es para mí lo magno y primera vez que postulo un casting y nunca había ido ni público a la tele. Escucho a mis compañeros, les digo que estén a full y que sigan en el futuro ahí poniéndolo hombro y lo más entretenido. Es mejor. Es mejor que estar en el pasado. Es mejor que estar en el pasado. Pero no es que estar en el pasado. No. No. No.